En una entrevista con Frank Daniel de la agencia Reuters, el mandatario reconoció que el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia de Morena representa todo contra lo que estamos luchando. Javier Corral dijo que Andrés Manuel López Obrador representa todo contra lo que estamos luchando. Andrés Manuel representa la lucha contra la corrupción. También dijo que si Ricardo Anaya no tiene la menor oportunidad de ganar, ahí está la estocada. No tiene la menor oportunidad de ganar. Corral lo sabe, seguramente. Dice que estaría contento con que el tabasqueño encabezara la presidencia. Impresionante. Buscamos la nota en el portal de Carmen Aristegui y nada más hablan de la FEPADE, que es imposible que atraiga la presunta triangulación del PRI, pero no comentan ese dicho de Javier Corral, que es, sin lugar a dudas, una estocada terrible, casi mortal a las aspiraciones de Ricardo Anaya. Si Ricardo Anaya no tiene la menor oportunidad de ganar, estaría contento con que el tabasqueño alcanzara la presidencia, porque representa todo contra lo que estamos luchando. Impresionante la declaración de Javier Corral. Luego, hay gente que se quiere agarrar de la fama, de la popularidad de otras personas, para hacerse eco de sus propios dichos. No sabemos quién es Javier Corral, no podemos ver dentro de su corazón. Pero esas palabras son verdaderamente impresionantes. Han sido como clavos en el ataúd de la candidatura del PRD, del PAN y del PRI. Tendremos que repetirlas día y noche, en cada chat, en cada espacio de noticias donde puedas comentar. Tendremos que repetirlo, que Javier Corral prefiere a Andrés Manuel López Obrador, porque representa la lucha contra la corrupción del PRI. Javier Corral, jurado, habló también sobre la investigación que realiza la Fiscalía General del Estado sobre la corrupción en la que incurrió su predecesor, el PRIista César Duarte, particularmente en la inyección de recursos a diversas entidades durante los comicios de 2015. ¿De verdad no favoreció al PRI en Veracruz, en Quintana Roo, en Nuevo León? ¿Lo cuestionó Javier Corral al hablar de los gobiernos estatales que han llevado a exgobernadores a prisión o a procesos penales? Luego de que la atención y vinculación a proceso del exsecretario general del PRI nacional en Chihuahua, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, el gobierno federal retuvo el depósito de más de 900 millones de pesos para la entidad, de acuerdo con la denuncia pública de Corral ante medios de comunicación. En la entrevista, el gobernador panista denunció que el gobierno de Enrique Peña Nieto utiliza a Hacienda, el crédito público, como arma para controlar a los estados rebeldes. Y para controlarte a ti, por cierto, porque fíjate cuánto te cobran de impuestos por cualquier cosa. Es la zanahoria para aquellos que se portan bien y el palo para aquellos que se portan mal. Y agregó que otra demanda de Chihuahua es la extradición efectiva de César Duarte. Queremos una verdadera revolución en este país. Y si no levanta a Naya, ya por decir algo, estaría contento que Andrés Manuel López Obrador sea presidente de México porque representa la lucha que nosotros llevamos a cabo. La lucha contra la corrupción. Impresionante definitivamente. No sé si tiene un doble juego porque el portal de Carmen Aristegui, que es muy seguido por la gente de izquierda, gente despierta, pues se descaró. No sé si ahora Corral es partícipe de esto haciendo esta declaración, pero lo dudo porque es un clavo en el ataúd. Es una puñalada a las aspiraciones presidenciales de Ricardo Anaya. Porque Javier Corral, el paladín que lucha contra la corrupción, dice que Andrés Manuel López Obrador es el ejemplo, el representante de lo que ellos mismos están luchando. Impresionante definitivamente es la estocada seguramente a las aspiraciones presidenciales de Ricardo Anaya. Tremendo, tremendo. Tendremos que seguirlo comentando y generar debate porque muy probablemente este sea el fin de la candidatura panista. Un levantón tremendo a Andrés Manuel López Obrador. Y Corral, si sigue por ese camino, seguramente se va a ganar muchos afectos. No olvides suscribirte a RH Noticias. Pronto se va a acabar con la corrupción. Va a haber justicia y seguridad. Pero andan muy nerviosos los de la mafia del poder. Están entregando despensas, frijol con gorgojo, tarjetas, pollos, patos, chivos, borregos, puercos, cochinos, marranos, cerdos. Hay que decirles que sí, pero a la hora de la hora, toma tu voto. El voto es libre y es secreto. El voto es libre y es secreto.